Gracias. La Virgen sabrá recompensarte con Dios. Siguiente. Gracias. Matilda. Con Dios. Siguiente. Toma, ya está. Me dibujo las tampitas. No está mal. Gracias, señora. ¿Y mi nombre? Lo que tiene que llevar es mi nombre. La Virgen del Lago vista por Saturno García. Que está muy mal. Venga, repítela, que está mal. Con Dios. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mí. Cuando su madre la ha visto entrar en casa por su propio... Beba usted un poco de agua, tranquilo. Beba, beba un poco de agua. Su Virgen está muy contenta de haber curado a su hijo. Con Dios. ¿Se encuentra bien? Sí. Sí, gracias, sí. Ha sido un pequeño mareo. Siéntese. Gracias. Alonso. ¿Qué haces aquí? Nada, que quería donar algo para la ermita de la Virgen. No vale. ¿Y qué les vas a dar? Sí. Gracias, seguro que Nuestra Señora te recompensará con Dios. Escúchame. Es el único recuerdo que tienes de tu madre. Y yo hubiera querido que lo diera. Gracias. No me parece buena idea. ¿Por qué no? Mucha gente necesita los milagros de la Virgen, padre. Pero es que no va a haber más milagros. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque todo el mundo piensa así, menos tú. Gracias. Gracias. Gracias.